Bueno, vamos sobre mojado pero me he escapado lo gordo gordo de lo gordo gordo me he escapado porque no había salido de casa y bueno luego ha ido habiendo una lloviznilla pero bueno puedo ir hasta sin cortavientos o digamos sin chubasquero que es chubasquero así que razonable es ahora ya no llueve nada así vamos un poco más ventilados vamos a la búsqueda del Toni he quedado con el A7 y bueno, más o menos voy en tiempo más o menos tampoco quiero digo, ahora tampoco me voy a ir 5 minutos tampoco me voy a ir reventando son unos 40 o 45 minutos llegar allí a su casa poner su casa, su zona y y ya está así que vamos haciendo quedado un día majo fijaros las nubes, que chulas si la ves no han quedado mal han quedado chulillas a ver si en realidad debería llover ahora no habría que preocuparse de uno mismo y decir que llueva todo lo que quiera que hace falta muchísima agua aunque ha caído un chaparroncillo bueno pero el el río lógicamente no le da tiempo a crecer el río sí que se nota que ha subido un poquito pero muy poco ahora hay que esperar a que pasen las horas y el agua de arriba vaya bajando de la zona más de Gerona de allí de arriba y vaya rellenando un poquito pero bueno, haría falta que lloviera dos o tres días por lo menos no solo hoy bueno, no ha quedado muy mal la tierra la tierra está dura no está en barro está mojada pero no está en barro por lo tanto la bici rueda bien sigue sin problemas bueno, qué hora es a ver si lo veo ahora sí son menos cuarto más o menos siete menos cuarto así que bueno vamos en tiempo vamos en tiempo me quedan tres kilómetros para llegar a su casa más o menos tres tres, cuatro quizás a ver a ver, llevo ocho casi sí, doce en el trece por la ruta que he traído más o menos en el trece o sea, me quedan a los tontos cinco kilómetros estamos grabando un vídeo creo que sí que esto es vídeo bueno, está un poco sucia la lente pero claro, todo el agua que le va cayendo graba muy bien hostia ¿sabe lo que se me ha olvidado? ponerle un algodón ¡ah! se quiere ponerle lo mismo le meto un papel no le pongo nada y así vemos la diferencia ponerle un algodón lo que es entre entre la funda y la cámara entre la funda y la cámara le metes un algodoncito ¿eh? digo, hostia, ¿esto qué es? vale no y entonces te hace filtro de viento ¿vale? pues así ha quedado el día ha quedado chulo todavía sudaremos todavía sudaremos me he venido en vez de con manga corte y tal me he venido bueno, con manga tirantes y tal me he venido un poco más abrigado digo, así me vale un poco para todo y llevo aquí el aquí en esta botella llevo el chubasquero chubasquero de bici en este caso de bici sin cabeza vamos a ver qué tenemos por aquí aquí tenemos un medio un medio no un plátano entero un poco pasadillo bueno, un poco pasadillo pero bueno sí, sí que está pasadillo la verdad es que sí está demasiado pasadillo pero bueno este da energía este va bien este se digiere pronto estaba maduro pero ahora se ha acabado de madurar del todo bueno, ya estamos ahora tiramos para adelante luego un poco a la derecha y ya estamos en territorio, Toni hola, guapo bueno, pues ya está esta cáscara la tiramos ya se la comerán las hormigas y ya estamos esta funda como es impermeable totalmente totalmente impermeable tienes que yo he probado a meterle la manguera de lado y y hombre si le metes la manguera de lado ahí en casa le metes una manguera de lado ahí de lado bien metida de lado sí que le entra un poquito porque es una costura tipo estanca pero bueno algo sí que le entra pero para una lluvia normal te aguanta perfectamente el móvil venga vamos a a llegar ya vamos bien vamos en tiempo creo que nos quedan tres minutos cuatro para hacer ahora una zona que es bajada unos caballitos bueno veo que no hay mucho coche así que por la carretera bueno este drama es imposible ir por la acera estaría prohibido ir por la acera esta luego sí que hay un trozo que sí que estaría permitido ir por por la bueno un camino de tierra pero bueno veo que está tranquila la cosa no hay coches así que podemos ir por la carretera no hay no hay pero no hay , no hay Bueno, vamos a ver si lo tenemos al Tony por aquí Vamos a ver si está Yo diría que es ese de ahí Sí, sí Hostia tío, no hay quien te conozca con el casco Ahí te voy grabando No hay quien te conozca con el casco Oye, esta bici no es la que tenías Esta es otra, ¿no? Sí, me la dejó mi sobrina Ah, vale, yo digo, me suena que era otra Bueno, pues Venga, paramos, vamos a A planear la ruta El niño no te lo has traído El Kilian Para ir más relajado y más tranquilo Si es verdad que si no Vale, pues venga Si puedo grabar en la de atrás A ver ¿Dónde era? Aquí Me parece que no Sí, sí que está grabando Pues nada, esta paciencia Es un pelín menos inclinada que la otra Pero va Tampoco Tampoco que sea mucho Ahí, ahí, va derrapando Va muy bien Pero yo de pie me derrapa demasiado Y ya no me quedo Estamos en la subida Criminal Hay que tomárselo con calma Queda mucho tramo todavía Venga, otra vez para arriba Esta me parece que ya continúa Aquí ya continúa Ya ni descanso Ahora ya paciencia Vale, tendremos que tirar para acá Aquí a la derecha Es aquí Tony Es aquí a la izquierda A este lado Por aquí Vamos a probar La de la muerte Venga Sonríe que te voy grabando En teoría En teoría Te va grabando No sé si tendrá mucho barro la cámara Quizás sí Bueno, me estoy cansando Yo también Yo también Ahora hacemos Un poquito Luego Ahora Como un tobogán Un poquito para abajo Y luego Bien La subida Un poquito Un poquito Ha quedado limpio el cielo, ¿eh? Queda muy bien el cielo No la mierda que siempre Ha estado un poco limpio Bueno Ahora vamos como dirección la Garriga Pero luego ya nos seguimos Por aquí no pasa casi nadie Porque está la subida Y por no hacer la subida Solo la hacen que sí que veo gente Que hace descenso Ahora viene la subida Cuando la veas vas a decir Esa es la subida Esa es la subida Esto de subida de vuelta Esto es nada Esto es para calentar Esto por ejemplo Cuando lo hagamos de vuelta Esto es para calentar Esto afloja las piernas Para lo que viene Afloja y descansa Para lo que viene Ahora me refiero que Ahora no pedaleamos Vamos tranquilos Bueno, pero Pero parece que no Pero recuperas Si ahora se procura Ir flojito Recuperas un poco No, que irá Si tuvieras que seguir Para arriba Hay como tres veces más Es como tres Pero Ahora vamos a hacer Como un lateral Como un lateral Y luego en realidad Podríamos volver a subir Para arriba Pero bueno Yo no lo haría No llevamos luz No sé qué hora es Pero Uy, no Ah, ya Me ha asustado No, a nueve menos cinco Digo, si ya no llego No llego a casa Ya de día Aquí con paciencia Con tranquilidad Recuperando las piernecitas Hay que hacer esa subida A plato Como le llaman A plato A plato grande A plato grande A plato grande Lo de un parte uno De la cadena El que pueda subirla Se me levanta la bifo No se puede ¿Se te levanta? Sí Pero porque no Tienes que compensar Tienes que echar un poquito Delante El peso con los brazos En fin Tienes que ir regulando Tienes que llevar Las dos apoyadas Y sí Ir regulando un poquito Entre la tracción Que le apretas Entre la fuerza Que le metes Y lo que tiras Del manillar Para arriba Por eso sentado Me cuesta Porque se me va para traer Para arriba Bueno Por eso Si me pongo de pie Hago peso Te entiendo Te entiendo Yo es que Si me pongo de pie Se me resbala De atrás A mí no soy capaz De traccionar Me resbala La rueda de atrás O haciendo eso También es verdad Que la llevas un poquito Floja Y quizá eso te ayuda Y de la de atrás Y entonces No te derrapas Tanto de atrás Y ahí aguanta ¿Sabes? La rueda de la tracción ¿Cómo ves la rutilla? ¿Está bien, no? Sí Aquí lo bueno Es que no te encuentras Con nadie En este tramo Hombre, a ver Hay que ir regulando Si no No llegas arriba Y el culo va bien ¿O qué? Te duele un poco Bueno Si te vas poniendo de pie El culo descansa Yo descanso poco Porque voy poco de pie Entonces todo el rato Voy echándole peso al culo Sufre más Que si vas metiéndote de pie Vale, ahora después En las señales A que vemos A la izquierda Bueno, como quieras A ver si hay suerte Y la aguantamos Ya veremos Yo también te digo Que hace tiempo Que no subo por aquí Y no sé Si seré capaz De aguantarla No, no Que yo te digo Que esto es nada Estos son los preámbulos Estos son los Los prolegómenos Aquí despacito Porque cuando llegue la subida Estás todo el rato En tensión Es como todo el rato En anaeróbico ¿Sabes? Entonces ahora Hay que procurar ir Con el corazón tranquilo Porque cuando llegue Son 200 metros Pero Pero son 200 metros Como Sin parar ¿A 3 al kilómetro corriendo? Sí ¿A 3 días? A 3 días, sí A 3.20 ¿A 3.20? A 3.20, sí Eso que en el bici cuesta más Subir pulsaciones En bici cuesta más Subir pulsaciones En bici al final Al final se llega Al final se llega arriba Pero cuesta más llegar No, es que vamos a hacer Más rápido corriendo, ¿no? No, corriendo Estás más alto siempre De pulsaciones que en bici No, lo digo en tiempo Más rápido ¿Cómo? Corriendo llegas antes Que en bici ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En esta fluida? Sí, seguramente Seguramente sí Porque Bueno, mira Ahora que vamos descansando Vamos a un 8,2% Y esto es descansando La inclinación ahora está marcando un 8% En este tramo Que es nada Esto es como tomándotelo Esto es el acercamiento El 8% lo hacen estos ¡Venga, tira, tira! A 25 por hora van los del tour ¿A 25? Si fuera llano Puede ser Las del tour son unas máquinas Bueno, las viejas tampoco son las mismas Hombre, es que no es lo mismo el rozamiento Sus 7 kilos Que son nuestros 10 10 kilos 11, 12 kilos Contra 7 Por ahí que pesa la de carretera En el rozamiento Es asfalto No tienes que preocuparte de la tracción ¿Ves? Ahora es un 5 Este tramo Es como un descanso Es un 5% de inclinación Y ahora ya iremos inclinando Acerca fuerte ¿Quién? Ah, no lo he visto Si ahora se apretaba Puede ser Hay gente que está muy fuerte Yo siempre veo a la gente Y digo ¿Cómo está la gente? Yo no me lo he explicado Bueno, es gente que a lo mejor Su ruta habitual Y lo que hace es esto Entonces él se lo tiene mucho por la mano También hay gente que no hace demasiados kilómetros Y lo único que hace es Hago, yo que sé 15 kilómetros Que es este Entonces va Va sin herramientas Va sin carga Va sin, ¿sabes? ¿Cómo se la pena esto vaya? Sin pesos extras Bueno, ahora empieza la fiesta Ahí empieza No te preocupes Que eso es el empezar Luego inclina más Gracias No, te lo digo para que te hagas una idea Más vale saberlo 200 metros A la derecha Y todo cuesta abajo Es la última Es lo que siempre nos dicen Claro, porque no llevas pegado automático Entonces tú tienes que hacer la fuerza de golpe Y no puedes ayudarte con la otra pierna Tirando un poco hacia arriba Al no llevar los pies enganchados Ah, pero ya has enganchado Claro Al no llevar los pies enganchados Por eso casi me Antes O es más fácil caerse con los pies enganchados Pero Tú haces toda la fuerza En un momento muy seco En un momento muy corto Tienes que hacer toda la fuerza Claro Cuando estés en no llevar Haces más fuerza Vamos a poner Como más fuerza Pero durante un recorrido muy corto Entonces sufre más la rodilla y todo Es peor O sea Es más sano llevar automáticos Menos lesivo Más peligroso por caerte Pero un imprevisto Pero Para la rodilla y todo es mejor Ves, ahora ya vamos al 8,6 Haciendo boquita Ahí la tienes Ya puedes darle Ya puedes darle Lo que quede Y luego continúe la curva Venga, ahora es aquí que hay que concentrarse Porque si no se queda uno atrancao No, no 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 ni no 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 No, no, no. No, no, no. Es que es muy cabrón, ¿eh? Estaba al 16. ¿Cómo? Venga, seguimos hasta aquí arriba. No, no, no. Bueno, aquí paramos si quieres. Bueno, ya las disfruta. Se me sube el gemelo. Se me sube el gemelo. A ver. Venga. Esto se hace una palmada para que sincronice. Entonces una palmada y luego llevas las dos a la vez. Entonces luego esa referencia la ves en las rayas, en el programa de edición tú ves las tres palmadas y entonces las sincronizas, los dos vídeos, para clavar la imagen. Para que vaya la delante con la de atrás, que coincida al mismo momento, ¿sabes? Si no vas a ver diferentes momentos. Puedes grabar el mismo momento por delante y por detrás. Claro. Y luego lo pones a la vez compartiendo pantallas. Yo nunca lo he visto. Siempre se hace. Compartiendo pantalla, una ventanita pequeña o la mitad, como quieras. Yo nunca lo he visto. Y entonces si por ejemplo alguien habla o te caes o lo que sea, tienes la imagen delante con la de atrás sincronizada. Pero bueno, que aquí parece que no vamos a hacer un descenso. Vamos tranquilos. Tranquilos, que no queremos matarnos. Ahora ya vamos. Ya vamos acoplados. Ya vamos acoplados. Bueno, venga, venga, va. No abuses. Vigila, no vayas a tener en algún momento alguno que suba, ¿eh? No hay mucha gente que suba, pero alguno puede haber, ¿eh? Entonces, cuando bajes, vigila de no encontrarte con alguno que vaya a subir y te lo comas, ¿sabes? Me voy a poner delante. Yo creo que mejor, para que tú veas un poco por dónde trazo, más o menos. Pues eso... Eso... Eso es mala cosa. Mala cosa porque cuando te hagas que frenar, te comes a lo que pilles. Me la pabal 不是. Justo. Para que tú veas un poco por dónde necesitas, ¿eh? Noventa. Me la pabal Martí. Te va. Yo tengo que ir. Me la pabal. Me la pabal. Te va. Me la pabal. Me la pabal. ¿Cómo vas? ¿Bien? Vamos flojitos. Vamos flojitos. No se baja, con parar subir. Con parar tener que subir. Es que no nos había visto. Por eso me he esperado, porque el hombre no nos había visto. Iba por el otro lado y por eso me he esperado un poco, porque digo, no nos ha visto. Me esperaba que cambie de carril. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te embades ahora después que hay una curva. No me refería aquí, me refería más aquí delante. Pero es que hay que andar con ojo porque hay una curva que te caes abajo. Ya lo sé, es que aquí, ya verás, aquí como entres lanzado, te caes por ahí para abajo. Por eso, esa es traicionera. Una vez que te las... ¿Eh? Si quieres no va a caer. ¿Se te va a caer el qué? La bici se me va. Ah, ya, porque tienes que... Se me va a frepar. Sí, porque tienes que, digamos, echarle un poco más de peso. Tienes que echar un poquito de peso, tumbarla un poco, echarle un poco de peso. Sí, pero como no tengo tantita para esta bici... Claro, pero eso no es... Eso es absolutamente normal. Pues quiero... Tienes que ir, ahora hay que ir con cuidado. Siempre hay que ir con cuidado, pero vamos. Hasta que vean lo que agarra, cuando controles más o menos lo que agarra la rueda... si me lo ha dicho, pues es imposible de añadir. avísame que me vas a pasar por leque que no te esperaba que no te esperaba no me has visto pensaba que me veías estas marcas son de motos que son los que tienen fuerza para traccionar y marcar la tierra aquí hay una bajada un poco inclinada ahora ya subida una subida corta lo decía por si tenías que cambiar por si tenías que cambiar bueno pues eso es básicamente un poco las limitaciones que tiene una bici un poco así que hace falta es un cambio medio decentillo para que te permita cambiar en su vida bueno también con guantes sin guantes te resbalan más normal te pones guantes y quizás dos soluciones y ya está bueno es pulir detalles pulir detalles que le quede la bici sea de carbono pero bueno pero bueno llevo de carbono y voy que no puedo igual pero detalles ponerla eléctrica la tunea y la pones eléctrica y se acabaron las tonterías un ejemplo de salida con la bici más cinta que pueda bueno es una 27 del decalón para que la gente sepa lo que es es una B2 y una 340 que ahora no sé pero es una gama bajita del decalón de 27 27 y medio pero bueno piensa que esa está 20 veces más moderna que la mía porque la mía es del 2010 o sea mi bici era buena en su momento pero que es del 2010 y esta seguramente será del 2015 o algo así materiales para la celera de hoy bici y casco bueno y pedales y ropa bueno la ropa la ropa la ropa una vez que por ejemplo aumentas la tirada ya vas viendo que dice hombre un culo no iría más si claro no llevo ni agua claro pero bueno eso también es un poco deja de un trago una fuente luego hay una fuente si quieres pegar un trago en la bajada no te ofrezco para no pasarte mis virus bueno a ver ahora llevamos una hora 57 yo llevo una hora 57 tú llevas menos a las 7 pero porque yo he salido antes de mi casa hombre es que yo llevo yo llevo 45 minutos más claro aquí cuéntalo desde que lo he empezado desde que he puesto mi gps claro por eso tú dices demasiado no claro yo todavía tengo una vez que acabemos 45 minutos más claro yo tengo una hora y media esta una hora y media esta aquí el tramo que más me gusta es este el que viene ahora me gusta mucho es un tramo entretenidito que vas así Caminillo Este está bien está entretenido Caminillo Este así te acostumbras a cuatro piedras a alguna raíz todavía no pero aquí en este tramito te puedes ir acostumbrando un poco a ve cambiando pero no puedes meter más piñón no tienes piñones pues mete piñones si no puedes con el plato juega con lo que tengas que normalmente los piñones es con lo que se juega el plato se cambia menos a la vez en la vez Ahora viene una bajadita Tienes que mirar bien por dónde trazar Ten cuidado Sí, porque es un camino que no puedes equivocarte mucho Te he llevado por el fácil Ese es el fácil Bueno, pues voy a parar la grabación ya Ya vamos un rato grabando Todo esto está grabado Voy a parar un poco Bueno Pues ya hemos llegado Para ser mi primer día no ha estado mal Ha estado súper bien Ya mucho hecho Se ha subido la subida Prácticamente ha subido la subida entera bien La subida de aquella de la muerte Y eso no lo sube nadie Con esta pedazo de bici Una 27 Bueno Hemos cambiado la bici Yo voy como es muy bajo Tengo que subir el sillín Yo diría que tengo un centimetrillo el sillín un poco bajo Pero bueno Un centimetrillo no más Pero bueno Y ya está Y bueno Y tú pues bueno Ya vas viendo Claro, necesitas frenos hidráulicos Frenos hidráulicos Por ejemplo, para ir bien Para que una bajada Es más cómodo Más fino Más finura Claro No notas ese chicle Del cable Pero bueno Es que son tantas cosas El sillín más acolchado No, pero el sillín es más blando que este El sillín no, no De verdad Te lo digo en serio Una vez que tú te pones un culot El culot ya te compensa la hostia Y luego Acostumbres el culot unos tres meses Más o menos que ha de falta Unos tres meses Saliendo cada Saliendo tres veces a la semana Tres meses Entonces Acostumbres el culot Te pones el culot Y el sillín es en realidad Ya demasiado blando Ya verás que cuando Cuando quieres como Es que qué palabra iba a decir Competir Cuando quieres simplemente Como moverte el suelto Encima de la bici Necesitas el sillín un poco duro Para que resbale Es como que no se te enganche el culo ¿Sabes? Que cuando te mueves O te sales y te entras Dentro del sillín Si es un poco durillo Es como que resbala más El cuerpo Y entonces resbalas Y te mueves mejor Si se te queda enganchado Es un poco cómodo Ya digo Este es más duro Este es más duro que ese Este es el prólogo este Y es durillo Y está bien Pero hay que hacer el culo Yo tampoco lo tengo bien hecho del todo Depende Porque a veces lo hago Y luego pasa un tiempo Que no coja la bici Y se olvida otra vez Necesita otra vez varios meses Hasta que otra vez el culo se acostumbre Cuando se acostumbra Es increíble Puedes hacer lo que te dé la gana Que el culo aguanta Aguanta los baches Luego hay que ponerse una Un poco de crema Yo le pongo una crema en la ingle Si es muy poquito no Pero ya por ejemplo Hoy que ya da un rato En la ingle Justo en la ingle En la ingle Te pones un poquito en un lado Y otro poquito en otro Crema de manos 24 horas del Lidl Que vale un euro Y va muy bien Va muy bien Y ya está Voy saliendo y ya iré Cogiendo el cepillo Sí Pero falta todo Ya falta ver Mira que son malas estas botas Son Shimano Malas ¿Y dónde está el enganche? ¿Eh? Debajo en la suela A ver Debajo está el enganche Pero no No parece que lo lleve Pero hay que ver Voy a salirme Porque No parece que lo lleve Lo que no quiero Es que se me caiga la bici O la GoPro O algo Está aquí Ah vale Es simplemente eso Hay un ganchito Hay como un hierrecillo Es el hierrecillo ese Y eso se adapta Con cualquier zapatilla Está más currado El hierro que ¿Eh? ¿Eso se adapta Con cualquier zapatilla? Eso Eso ¿Cómo era? Eso es la cala Ese hierro es la cala Y la cala La venden con el pedal O sea Tú compras pedal Y te viene con la cala Y luego las zapatillas Vienen sin nada Y entonces las zapatillas ¿Son para la bici? Las zapatillas son para bici Vienen sin el hierro Ah Pero ya vienen con un hueco Vienen un hueco Preparado Para meter unos tornillos Entonces Cuando tú compras los pedales Cuando tú compras este pedal Te viene con la cala Para que Para este pedal Porque si no Claro No acoplaría perfecto Entonces viene Es un sistema este Me parece que es el SPD No sé qué Entonces bueno Tienes que comprar pedales Que son unos 50 euros Por ahí andamos 50 euros de pedales Que vienes con la cala Y luego las zapatillas Que valen entre 50 a 100 euros Depende de lo que te quieras gastar Vale, vale 50 euros pedales 50 euros mínimo Zapatillas Lo bueno que tienen las zapatillas Es que estas mismas Esto lo grabaron Sí Que estas mismas llevo Cinco años con las zapatillas O sea Lo bueno es que no es como las otras Las de correr A ver si te va a durar cinco años Y esto te dura cinco años Y son indestructibles Esto es indestructible Esto es un Shimano Antiguas Y han cambiado el modelo De hecho Se vende el mismo modelo Pero con otros colores azul Y tal Pero eso Indestructible Indestructible Sí Van para Shimano Como el pedal Como la veis Las cosas Sin mano No, no Pero va muy bien Mirad como he dejado en la bici La GoPro La otra No se si habrá quedado bien grabado Ahora tengo que extender la luz Que la he llevado pagada por ahorrar Y ahora la tengo que llevar encendida Ya Y ya está Y así vamos Pero bueno Es un montón de inversión al principio Que si GPS Venga GPS 180 euros de GPS Esto es más caro que correr Es más caro que correr Sí, sí, sí A ver Una vez que tienes todo comprado Podríamos decir que más o menos Es parecido Porque las bambas de correr son caras Se gastan Y las ruedas duran más O sea Las ruedas de la bici duran mucho más que las bambas La inversión inicial es más alta En kilómetros duran más las ruedas de la bici Pero Pero la inversión de arrancar es mucho Y no va ¿Dónde va a parar? Pero una vez que tienes todo Una vez que tienes todo Bueno Te aguanta Más o menos te gastas Pues ponle cada dos meses 100 euros De bambas Vamos a poner Entonces pues aquí te gastarías Pues 30-40 euros Depende la rueda 30-40 euros de cada rueda Pero que te duran varios meses O sea Entonces Alguna pastilla de los discos Tienes que cambiar las pastillas También duran Pero bueno Depende de lo que andes Pero bueno Tampoco las pastillas Vale Muchas pastillas Valen 15 euros 20 euros 20 euros Por ahí No es que sea un gasto enorme Y así vamos Pero bueno Es todo Lo que pasa es que Como más Tienes muchas más cosas que hacerle Tú para correr Poco tuneo hay Poco tuneo hay Sí Pero poco tuneo hay En la bici hay un montón de pijerías De cosas que le puedes tontear Bueno Así también El margen de mejora es más amplio Hombre En la bici puedes Porque tienes más cosas que mejorar En la bici El que se gasta el dinero Tiene ventaja Claro Tiene ventaja respecto al que no se gasta el dinero Y el que Y el correr Si tú las bambas las llevas bien Poco va más Te va a variar Con uno Con un pro En cambio la bici Uno que lleve una bici de 10.000 euros Pues Por mucho que tú quieras Competirle Contra una bici de 10.000 euros La finura de cambio El peso Ya con eso Cuesta mucho competir con eso Vale Pues venga Dejamos aquí Sí Venga Hasta la próxima Ya no grabo ni un minuto más de vídeo ¿Vale? Ya editaré esto A ver cómo ha quedado ¿Vale? Hasta la próxima Adiós 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 Adiós